Senador de estados unidos marco rubio con un marxista extrema izquierda petro continúa siendo portavoz de asesinos criminales que está matando brutalmente a israelíes inocentes con estas duras palabras el ex congresista republicano criticó al presidente colombiano por su posición ante los sucesos del medio oriente las voces de rechazo frente a los planteamientos del presidente gustavo petro sobre los brutales ataques de jamás a los israelíes se siguen sumando la manifestación más reciente provino del senador marco rubio quien a través de su cuenta de ex justificó al mandatario colombiano por no condenar la arremetida iniciada por el grupo terrorista palestino que ha dejado más de mil muertos y múltiples heridos portavoz de asesinos criminales la narrativa anti israelí del presidente petro tras los barbáricos ataques terroristas en israel sólo ha fomentado el vandalismo antisemita en colombia dijo rubio al iniciar su trino sobre las polémicas opiniones del presidente como se recuerda el colombiano ha despertado indignación de amplios sectores tanto por no deplorar los ataques como por comparar entre otros parangones la ocupación que vive ucrania por parte de rusia con la israel sobre palestina o algunos israelíes con los nazis como un marxista de extrema izquierda petro continúa siendo portavoz de asesinos criminales que están matando brutalmente a israelíes inocentes señaló también rubio en palabras que recuerdan como los miembros de la organización jamás la principal fuerza política de palestina han disparado indiscriminadamente contra civiles inermes incluidos niños mujeres y ancianos por último rubio integró sus sentimientos a los de millones en el planeta que han deplorado esta embestida de jamás a las que israel ha prometido responder con contundencia me uno a las comunidades colomba americana e israelí americana que vieron como consternación como la embajada israel en bogotá fue vergonzosamente vandalizada concluyó el congresista comparación escandalosa en efecto el pasado sábado el mismo día que estalló la nueva guerra en el medio oriente un grupo encapuchado llegó a la sede diplomática y pintó grafitis con las básicas obras como jerusalén es la capital de palestina asimismo quemaron la bandera y cantaron arengas alusivas a los ataques de jamás a los pocos minutos de la publicación de rubio los internautas empezaron a expresar sus reacciones senador y donde están los honorables congresistas que tienen que hacerle el juicio político a petro a quien debe responder petro y a quien debe responder los congresistas que no cumplan su deber de enjuiciarlo y de seguir archivando sus procesos de que sirve quejarse tanto fue una de las respuestas petro no es colombia petro no nos representa como país una disculpa en nombre de todos los colombianos colombia está con israel es para que eeuu vaya viendo con quien nos enfrentamos en colombia uno muy parecido a jamás habla de paz pero la de ellos tales fueron otras de las respuestas en cuanto a la posición de petro y su gobierno los mensajes merecieron primero el calificativo de erráticos dado que en principio parecieron condenar los ataques de jamás pero luego ya no daban tanto esa impresión no obstante quizás nada ha causado tanta indignación como el que haya comparado la situación de gaza con la de el dominoso campo de concentración de auschwitz donde parecieron y sufrieron vejámenes espantosos buena parte de los millones de judíos exterminados en el holocausto durante la segunda guerra mundial como se recuerda luego entregar la franja de gaza que es uno de los territorios palestinos israel ha ejercido un bloqueo en la zona ya estuve en el campo de concentración de alfbridge y ahora lo veo calcado en gaza escribió petro en uno de sus intercambios con el embajador israelí en bogotá galida gam pronto una ola de indignación recorrió la red con una irada a respuestas de colectivos como el congreso judío mundial que expresó lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío sus comentarios aquí y los demás en su perfil ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de jamás contra civiles israelíes esta publicación es una vergüenza para usted y para su país un líder mundial debería ser lo mejor